Ahí llega el moto Ven la cantidad de vehículos De moto y de cantidad de gente Que hay La parte de afuera Del puesto Seguirle vos con el Con la flechita Ahí, él es Ahí va entrando Ahí entra Con su celular en mano Va Hacia Ahí está el otro Pablo Ayala Entra Mira la cantidad de gente Que ahí él decía Que no había gente Que no había médicos Mira la cantidad de médicos Y de gente Entra en fichero Cruza por la farmacia Cruza por la farmacia Mira por la farmacia Posteriormente Pasa al otro sector De consultorio De pediatría Higiénico-dostetricia Mira Ahí está el nuevo vacunatorio Que habilitamos Va a mirar el vacunatorio Sale Y ahí va Va a venir ahí Este es el sector Que no se utiliza El sector El sector De consultorios El sector De internación Y cirugía Ahí viene Con su celular Viene Voy a robar la puerta Acá Ahí donde está La puerta De la ambulancia Ahí es Ahí lo que Ahí Pasillo Urgencia Pasillo que va A la urgencia Ahí en el sector De rayo X Y Ahí observamos Como observa Y empieza A hacerlas Realizar la filmación Solo en el sector Solo en el sector Donde Donde nadie Aprovechó Donde nadie está Empieza Quiso abrir radiografía Estaba cerrado En la sala de enfermería Donde las enfermeras Se cambian Donde la enfermera Van y se acuestan A dormir Entra sin autorización Imagínense Si está la enfermera Cambiándose Su ropa Es algo Ahí viene Una de nuestras Funcionarias Me llamo la atención Me llamo la atención Que se metan En sectores No bolizado Déjame No, no, no Dejame Porque vas a ver Donde sale Ahí Porque ahí Entró en la sala Donde están los médicos Entró en la sala De médico El cuarto médico Que se encuentra ahí Ahí salió Dormitorio Ahí va diciendo Que la farmacia Él pasó por la farmacia Él vio Que la farmacia Estaba repleto De medicamentos Él vio De la cantidad De gente Y él estaba mintiendo Ahí diciendo Que mira La farmacia Estaba vacía Esa anteriormente Esa zona No se utiliza No se está utilizando Ahí le digo De que vas a Si necesitaba Ayuda Y me dice No Que esto es un lugar Público Que él puede Entra y salir Ahí le dije Usted también es público Le dije Ahí me cortó Y como si fuese Que yo no existía Seguido grabando Y mintiendo Al público Ahí no tenemos Un cambio Entró al sector De Quiro Ojalá Un sector De la precariedad Del techo También Acá damos Mirando la animación Sí Sí El otro El otro Donde él sigue Mostrando El quirófano cerrado Sala de parto Cerrado Un lugar Que era Antigamente Farmacia Donde están Los muebles Realmente vacíos Pero sin utilidad Él no mostró La farmacia real Que tenemos ahora Y mi gente Pasó por esos sectores Y no Aparte que mi tío Dijo No hay ni un paciente No hay ni un médico No hay farmacia No hay nada Y el recorrido Toda la cantidad De gente que hay ¿Con quién se cruzó? Impresionante Y mire la cantidad De gente que está pasando Por el pasillo Y él decía Que no había gente Mira la cantidad De gente De pacientes Es por mala intención Es Eso no se hace Falta Falta La verdad ¿Verdad? Me imagino Como periodista Intentante Yo me paré ahí Me quedé boca abierta La tamaña mentira Que él decía En su grabación Mira la cantidad De pacientes Mira Toda la cantidad De pacientes Que está pasando Y es un pasillo Que Que va Que comunica Entre la urgencia Y el consultorio Una cantidad De pacientes Y él decía Que no había Ningún paciente No había médico No había nada Que no había medicamentos Si Después cuando termine Poner un consultorio Para que vean La misma hora Vamos a mostrar La hora ahí Y un poco más La hora La mentira Tiene pata corta Si Fácilmente Se desmiende Y para un lugar Abandonado La casa Está limpita En ningún momento Está Infectable Tiene señal De abandono Muy bien Por mí Suficiente Es lo que se ha demostrado Que la gente pueda ver Porque tiene que ser Un video Que pueda publicarse Que no sea muy entendido Pasar la parte De imagen No Aquesta ¿Por qué? Os